Cuando quiero llamarme Ya estaré para darte Y se vale soñarte Pronto vas a escucharme Cuando quiero llamarme Ya estaré para darte Y se vale soñarte Pronto vas a escucharme Puedes hacer todo lo que te gusta Las cuentas se llenarán de mil seas I don't love si no vas a acompañarme Give me a fuck si van a reprocharte Cry punk yo no voy a llorarte Con lo mío estaré hasta por muerte Tengo lugares que quiero viajar Si es contigo un sueño hecho realidad Dream of life no te vire pa' atrás Pero sin ti yo no Cuando quiero llamarme Ya estaré para darte Y se vale soñarte Pronto vas a escucharme Cuando quiero llamarme Ya estaré para darte Y se vale soñarte Pronto vas a escucharme Pronto vas a escucharme Tronto vas a escucharme Ya estaré para darte Y se vale soñarte Que a la vez Que te guste Gracias.